Amarroche 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 Oles sea cana, me llivi nama, me burce sedema, sabidaba Oana, gole, zorro, alias Talibor Oles sea cana, me llivi nama, me burce sedema, sabidaba Oana, gole, zorro, alias Talibor Oles sea cana, me llivi nama, me burce sedema, sabidaba Oana, gole, zorro, alias Talibor Oles sea cana, me llivi nama, me burce sedema, sabidaba Oles sea cana, me llivi nama, me llivi nama, me lliv nama, me llivi nama, mladba ¡Suscríbete al canal! 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 La charia como blés, oca, regla, saco, ex Atmosfera, crazy good, sarejeje, ale good Amaro, cher, perdilo, y si ame pur, chavoro Hvala tu kideva, rado zmaro, amarovilo, bar valilo Karakale, sar, čiriklo, neko bela nege sa sove sto O, a na bolesoro, a oni a stali bor O, a na bolesoro, a oni a stali bor O, a na bolesoro, a oni a stali bor O, a na bolesoro, a oni a stali bor O, a na bolesoro, a oni a stali bor O, a na bolesoro, a na bolesoro, a oni a stali bor O, a na bolesoro, a oni a stali bor O, a na bolesoro, a oni a stali bor Oana bole soro, alias talibor, bole se akana, me leži mi nama, me muše sedema, sabidaba. Oana bole soro, alias talibor, bole se akana, me leži mi nama, me muše sedema, sabidaba. Oana bole soro, alias talibor, bole se akana, me leži mi nama, me muše sedema, sabidaba.